Learn quiere decir aprender y hace referencia a adquirir conocimiento o habilidades de forma estructurada. Por ejemplo, I want to learn how to play guitar. Quiero aprender a tocar la guitarra. Mientras que study, ojo, study significa estudiar y hace referencia a dedicar tiempo para aprender algo de manera formal. Por ejemplo, aquí tenemos I need to study for my exams. I need to study for my exams. Necesito estudiar para mis exámenes. Otra vez, I want to learn how to play guitar. Y I need to study for my exam. Los dos hacen referencia a una pérdida. Luz es perder algo tangible, algo abstracto. Por ejemplo, I don't want to lose my keys again. No quiero volver a perder mis llaves. Again, otra vez. Miss es extrañar. Expresa la falta de algo o de alguien. Cuando algo me hace falta, echar de menos. I miss my family when I'm away. Extraño mi familia cuando estoy lejos. I miss my family when I'm away. O I missed the bus this morning. Perdí el bus esta mañana. El autobús, perdón. Otra vez, I don't want to lose my keys again. I miss my family when I'm away. I missed the bus this morning. Muy bien.